¿Cuál es el animal más grande del mundo? Este título es para la ballena azul, con hasta 35 metros de longitud y un peso de 150 toneladas, lo que serían unos 25 elefantes adultos. Su corazón también es enorme y pesa 180 kilos, así que es el más grande del mundo. Este enorme animal debe tener cuidado para no ahogarse mientras duerme, ya que respira fuera del agua, así que solo lo hace la mitad. Duerme en medio hemisferio de su cerebro, mientras el otro medio se mantiene atento para no olvidarse de respirar.